Conozcamos a un felino que habita en todo el continente americano, el puma. El veterinario te enseñará cómo cuidar a tus mascotas de los parásitos externos y te invitamos a conocer la ardua labor del Grupo de Rescate 88. No hay felino mejor adaptado en América que los pumas. Estos los podemos encontrar en todo el continente de norte a sur. También son parte de la fauna venezolana y hoy aprenderemos más sobre esta increíble especie. En cuanto a este carnívoro, es un animal que es de talla mediana. Por ejemplo, puede llegar a pesar entre 30 a 70 kilogramos, dependiendo de los extremos, si es macho o hembra. De coloración parduca, rojiza, eso también depende mucho de la vegetación en el área de distribución donde habita el animal, porque está prácticamente distribuido en todo el país. Entonces, esa coloración depende básicamente de la vegetación que exista en la zona e igualmente del tamaño del animal. En zonas donde la vegetación es muy densa, son animales más pequeños. Y en zonas donde la vegetación es menos densa, como el caso de los llanos, pues son animales un poco más grandes. Tienen una particularidad carnívoro. Cuando hago misión de que es un carnívoro es porque comen carne, principalmente dentro de su dieta. Y una de las particularidades de estos animales en la zona de distribución, sobre todo en horas nocturnas, es cuando emite el llamado que se parece mucho a un gato. Hace, ¡meau! O sea, que si de noche llegas a escuchar un ejemplar de esto en vida libre, pues con ese sonido se puede decir que está cercano a un puma en la zona. Dentro de las características también biológicas del animal, tenemos que él es un excelente trepador. O sea, ese tamaño que él tiene le da esas particularidades también, porque puede tranquilamente trepar un árbol para poder acechar a una presa, ¿no? Porque consume, ¿no? Como lo he mencionado, carne, entonces consume animales que en este caso estén vivos en vida libre. Venados, chigüires, váquiros, animales de talla mediana a pequeña, ¿no? Porque por lo menos no come tapir o danta, que es un animal mucho más grande para su tamaño como tal. Es de hábito totalmente nocturno, solitario, y solamente se une con la hembra en la época de reproducción. Esta reproducción generalmente ocurre al finalizar en la época del verano para que cuando esté el inicio de las lluvias ya nazcan las crías después de una gestación, una preñez en la madre de aproximadamente 90 días, 93 días aproximadamente, donde nacen entre dos a cuatro crías, aproximadamente por parto anual. Los pumas tienen todo su cuerpo adaptado para cazar, correr, y por sobre todo, un poder increíble que muy pocos animales poseen. En cuanto a la vida promedio en vida libre, ¿verdad? Eso depende mucho de si el animal no es sometido a la cacería, ¿ok? De hecho, no existen reportes todavía específicos de cuánto es la longevidad de estos animales en vida libre, ¿no? Precisamente por esa situación. Pero en cautiverio, bajo condiciones de manejo, bajo encierro, son animales que pueden durar hasta un promedio de 18 años. O sea, que pueden durar hasta 24, 25 años, como también unos 15, 14 años aproximadamente, dentro del cautiverio como tal. Nosotros tenemos dentro de nuestra colección una pareja de pumas, macho y una hembra. Una hembra que ya está longeva, aproximadamente ya unos 16 años de edad, mientras que el macho es mucho más joven, unos 6 años aproximadamente. Nosotros le ayudamos a 3 kilos interdiarios de pollo, carne de rejo, carne de cerdo, carne de caballo. Porque se hace una rutina anual, de un examen anual, que involucra de que el animal lo anestesiamos para evaluar su condición física, donde tomamos muestras de sangre, tomamos muestras de heces en ese momento directamente, cuando lo pesamos, de tal manera que eso nos indica si el animal está aumentando, está bajando de peso o se mantiene en un peso ideal, ¿verdad? Y por eso garantizamos unas ciertas condiciones de bienestar dentro de lo que se puede, dentro de la institución. Igualmente se hace un monitoreo bimensual de recolección de muestras de heces de los animales para poder determinar si tienen o no presencia de parásitos en su parte interna, ¿verdad? En el parque, estamos hablando del intestino. ¿Cómo está? Es una especie que también por ser un carnívoro, ha sido sometido a la caza indiscriminada, sobre todo en la parte norte del río Orinoco, porque es el área donde hay mayor población como tal en cuanto a asentamientos humanos, donde hay mucha fragmentación de hábitat, producto también de caída y deforestación, deforestación lo que es la tala, la quema, para el desarrollo de la agricultura, la ganadería. Bueno, entonces, los ganaderos o los agricultores consideran a este gran carnívoro como un elemento que puede afectar a la economía de la finca como tal, en el caso de la ganadería, pues se comen a los becerros. Ya en la parte sur del río Orinoco no es tanto el problema, porque en nuestro país, pues el estado de Oliva, el estado de Amazonas, son zonas totalmente selváticas, ¿verdad? Y es un poco más difícil de que las poblaciones humanas se puedan adentrar a donde está este animal originariamente, ¿no? El puma es un superdepredador que caza todo tipo de animal, desde los más pequeños hasta los más grandes. Lamentablemente, alguna de sus presas está en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat. Ayudemos a que menos animales estén en esta situación. El cunaguaro es un felino más o menos pequeño que puede medir alrededor de 80 centímetros de longitud obviando la cola. Es de pelaje corto, con una coloración amarillenta y unas preciosas líneas de color oscuro bordeadas en negro. Está en toda América, desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En Venezuela, está muy distribuido en zonas de baja altura. No se prevé que esta especie pueda extinguirse pronto. Sin embargo, ha sufrido extinciones locales al norte de la cuenca del Orinoco y su situación tiende a preocupar en zonas del país. Una de las razones por la que esta especie se encuentra actualmente en estado vulnerable es la cacería. Y como ya sabemos, esta es la causa de que muchos animales estén en peligro de extinción. Debemos ser conscientes y no ser parte de estas prácticas que dañan a nuestras especies. Hola, mi nombre es Gustavo Saldaña y este es mi mejor amigo, Grumpy. Grumpy es especial para mí porque se parece mucho a mi gato anterior, que lo quiero mucho. Y, no sé, tiene una personalidad distinta. Es muy cariñoso, muy juguetón, con todo quiere jugar, con todo le da curiosidad. Grumpy se roba el pan de la mesa, se monta sobre la mesa y se roba el pan. Grumpy, como todos los gatos que están en la casa, es un miedo nomás de la familia. Ay, bueno, es un gato muy juguetón. Come mucho, come mucho. Mira, está muy gordito. Este, se alimentan solo de gatarina. No come otra cosa que no sea gatarina porque cualquier otro alimento le hace daño a la piel. Nos despedimos, Grumpy y yo. Este es Grumpy. Yo soy Gustavo y él es uno de mis mejores amigos. ¡Chau! Los pumas también se enferman y tienen parásitos. Pero recordemos que estos animales no son domésticos. Nuestras mascotas también son susceptibles a esto. Y siempre debemos llevarlo a un control veterinario. Ellos pueden tener parásitos externos como garrapatas. Pulgas, piojos. Los métodos preventivos para cachorro. Porque eso va de acuerdo con la edad. El cuidado del cachorro para parásitos externos. Más que todo es a base de baños. Champú. Un cachorro, este, se puede controlar con parásitos externos. Con champú. Los champúes que existen en el mercado. Que tienen que decir insecticidas. A partir de los dos meses. Existen lo que se llaman baños garrapaticidas. De acuerdo a la composición del producto. Se pueden aplicar baños garrapaticidas. También existen collares. Que se pueden utilizar para cachorros. También existen talcos. También existen sprays. Los sprays que son a base de fipronil. Que son los menos tóxicos. La garrapata no solamente debemos controlarla en el cachorro. Sino que también tenemos que controlar los ambientes. Los ambientes me refiero a dónde está el cachorro. Generalmente los productos que son a base de amitras sirven para controlar los ambientes. Tenemos que controlar las pulgas. Las pulgas son muy comunes en las zonas de clima cálido. Pero podemos controlar las con collares antipulgas. Y con baños antipulgas también. Los perritos. De acuerdo a su pelaje. Vamos a encontrar que hay perros que son más fáciles de que se les alojen los parásitos externos. Por su condición de pelo. Los perros de mayor pelaje como los pullets, los schnauzer, los tipos ovejeros son más fáciles de que se les alojen pulgas, garrapatas, piojos. Y por eso tenemos que tener cuidado con ellos con respecto a su cuidado de ecternos. Las garrapatas son parásitos externos. Ellas transmiten enfermedades a los perros. El más común, ellos transmiten parásitos al perro, que generalmente actúan a nivel de la sangre. Aquí en Maracay, el más común es el anaplasma. El anaplasma plati y el anaplasma canis, que son hemoparásitos. Esos hemoparásitos generalmente atacan las plaquetas de los perritos. Y generalmente producen una sintomatología igualito que un dengue. Al bajar las plaquetas, cuando la bajada de las plaquetas es muy pronunciada, pueden producir hemorragias internas. Aparte de que producen daños colaterales. Daños como a nivel del hígado, a nivel del vaso, o daños de tipo renal también. De acuerdo al tiempo que tengan con esos parásitos. Si una garrapata de este que puede estar infectada con ese tipo de parásitos, lograra picar a un ser humano, también eso se puede contraer. Un problema de anaplasmusia. Entonces hay que estar pendiente de ese caso para tener libre a los animalitos de garrapatas y de pulgas. Como siempre, traemos los mejores consejos para que mantengas a tu mascota sana y feliz. Aparte de tener tu animalito en buenas condiciones, en buenas condiciones me refiero a que esté bien afeitadito. Este, generalmente hay que llevarlo a su peluquería. Cada cierto tiempo, vamos a decir cada dos meses, puedes llevar tu animalito a la peluquería para que te le hagan tu corte adecuado, de acuerdo a la raza. Sus baños, los baños que pueden ser indicados por el veterinario, de acuerdo a la cantidad de garrapatas que tenga, a la zona donde viva. Porque hay zonas, zonas de aquí y de Maracay que son más endémicas con respecto a la proliferación de garrapatas. Querer a nuestras mascotas como ellos nos quieren a nosotros, es nuestra responsabilidad si queremos tener una en casa. Es satisfactorio darles cariño y recibirlos de la manera como ellos lo hacen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La distinguidísima televidencia se encuentra nuevamente bien, porque aquí estoy yo, nadie más que el distinguido y bellísimo doctor Báquiro. Les quiero comentar algo. Mi abuela hace mucho tiempo, antes de venirse a la ciudad, vivía en un bosque. ¿Y saben qué? Ella dice que allá se vivía muy bien, que estaba muy feliz, pero que aquí es distinto. Pero gracias a que la ley de bosques de nuestro país, en su artículo 54, busca garantizar que los haya más bosques y que los que hay sean protegidos. Eso para tranquilidad de mi abuela. Miren lo que dice este artículo. Primero, es deber del Estado promover y fomentar el incremento de la cobertura boscosa a nivel nacional, a cuyo fin están obligados a desarrollar programas, planes y acciones orientados a, Primero, la forestación en terrenos desprovistos de vegetación con fines protectores o productores. Segundo, la repoblación forestal en áreas intervenidas con fines de compensación ambiental. Bueno, espero que hagan cumplir la ley, para que mi abuela Báquira vea su bosque recuperado de nuevo. Y a lo mejor nos animamos y nos vamos a comer unas arepitas, rodeados de árboles y aves. Ay, de nuevo ha sido un tremendo placer para ustedes verme el día de hoy. Y sé que me van a extrañar, pero tienen el consuelo de que me verán la semana que viene. Chao, me voy. Siempre debemos respetar la naturaleza y los ecosistemas. Nosotros también formamos parte de esta tierra y cuidándonos unos a otros, también cuidamos el planeta. Tenemos una data de 42 años de fundado. Yo soy miembro fundador del grupo. Tengo 42 años en el grupo y me dedico a operaciones de rescate, salvamento y comunicación. Esa es nuestra función específicamente en el grupo Recato 82. La actuación de nosotros directamente es a nivel de accidentes viales. Nuestra camioneta, nuestros equipos están diseñados para trabajar con personas atrapadas en vehículos. Están diseñadas para ese haber. Pero también tenemos una unidad de ambulancia que hace la segunda parte. Nosotros extraemos a las personas y la ambulancia se la lleva. Entonces, en la operación de rescate están incluidos esos vehículos. Igualmente, cuando estamos en incendios, colaboramos mucho con la gente que trabaja en los incendios forestales. Pero nuestros vehículos pueden tratar un conato de incendio de un vehículo por medio de extintores. No es porque combate incendios, sino que tienen extintores y pueden atender un conato, que es cuando empieza el incendio. Si ya el incendio está desarrollado, lamentándolo mucho, tenemos que apoyarnos con los bomberos, ya sea del Estado o sea los que están aquí en el municipio. Siempre trabajamos con los forestales en lo que es montaña, pero no es a nivel del combate a incendios, sino que si tienen un accidente, nosotros somos los responsables con otros equipos de ir a buscar. En el vehículo de rescate tenemos una queja de la vida, que son herramientas hidráulicas de alta performance, de alta tecnología, que nos permiten abrir los carros rápidamente para poder sacar personas atrapadas. Pero si falla la herramienta hidráulica, porque es de motores, es de gasolina, tenemos herramientas manuales que también hacen la misma función, pero ya es manual. Pero esa es una de las primeras armas que tenemos nosotros, que es una queja de la vida. Y la camioneta está equipada con diferentes herramientas, muy específicamente para poder trabajar a nivel de esos accidentes. Tenemos en nuestro vehículo cuerda de diferentes tipos, que la usamos según la necesidad que tengamos aquí. Tenemos cintas que son para los arneses, arneses ya sean normales o de evacuación. Guantes que se utilizan para temperatura, como es cuando los carros están en incendios, podemos tocar los incendios. Igualmente para señalizar cuando tenemos problemas a nivel de accidentes viales. Estos son arneses que te permiten inmediatamente colocarle a la persona un arnés para poder bajar o subirlo. Te colocas el arnés y ya con el arnés está listo para hacer el trabajo. Si las operaciones son rápidas, utilizamos este que está aquí. Si la situación se nos forma, es muy riesgosa, tenemos que utilizar este complejo. Nuestro propósito es salvar vidas. Nosotros nos dedicamos a preparar comunidades en caso de emergencias. ¿Qué deben hacer cuando se presenta una emergencia? ¿Cómo atenderlas? Y comenzamos desde los colegios. Empezamos con los niños. Les enseñamos cómo prepararse ellos dentro de un colegio, si viene una inundación, si viene un terremoto. Y poco a poco lo vamos adaptando para ver cómo ellos pueden salvar su vida con ellos mismos, en espera de que llegue la ayuda ya especializada como son los grupos de rescate. Mucha de la fauna desaparece debido a las actividades que realizamos. Los desplazan y destruyen su hábitat. Es responsabilidad vivir en armonía con los animales. Lo podemos lograr. Hemos aprendido mucho hoy en Animalesa. Recuerda siempre que un mundo sano es un mundo lleno de vida. Colegio. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!